Música ¿Qué tal? Muchas gracias a IU Lockers por desbloquear mi Apple Watch de 38mm serie 3 Un saludo desde la ciudad de Puebla Gracias a IU Lockers ya recibi mi Apple Watch ¿Qué tal U Lockers? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí estamos ya, ahora sí con los Apple Watch Unos de muchos que nos han enviado, ahorita nos mandaron estos Y pues, a darle, a darle, ya están listos, como pueden ver, ya están totalmente funcionales Son Apple Watch de serie 3, todos estos son serie 3 Ya sacamos los que son serie 2, serie 1 Recuerda que si tienes alguno serie 1, serie 2, serie 3, que sea modelo GPS Lo podemos hacer, eliminar de raíz lo que es la cuenta Ya para que lo puedas usar por completo ¿Vale? Recuerda que también las Macs Las Macs si tienes Mac con iCloud de T2 Es decir, del 18 al 2020, que sean modelos T2 Igual, esas las podemos hacer remotas Los que son los Apple Watch, si los tienen que mandar A nosotros Estos salen ya con envío Ya con las dos guías de envío salen en 1,400 pesos Esto es solo para México Los Apple Watch son solo para México Las Macs si son remotas, donde quiera que estés las podemos hacer Ocupas otra Mac para que nosotros podamos conectarnos a la otra Mac y hacer el proceso remoto Y pues bueno, estamos lanzando también esta semana lo que es el desbloqueo para iPhone De la compañía AT&T de Estados Unidos y T-Mobile ¿Ok? Si tienes alguno de los dos con iCloud Podemos eliminarlo de raíz Que esté modo clean Pero bueno, ahí espérate ese video Apenas lo vamos a sacar esta semana Y ya, este es para Apple Watch y Mac ¿Vale? Recuerda que si tienes alguno Ponte en contacto con nosotros aquí en nuestro Telegram Y pues aquí estamos en contacto Muchas gracias por la confianza Muchas gracias por ser parte de la comunidad iVloggers Y estamos en contacto Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Recuerda, manita arriba ¿Qué tal Unlockers? Bueno, ya estaba a punto de subir el video Y bueno, les explico rápidamente El servicio es para Apple Watch serie 1, 2 y 3 Que sean modelos solo GPS ¿Cómo sabes si tu dispositivo es apto? Por ejemplo, nos acaban de mandar este Este es un serie 3 Aquí puedes ver serie 3 Modelo GPS Ok, GPS entonces si es apto En caso de que llegara a tener la palabra LTE Esos no sirven Los que se pueden son así Que solo diga GPS ¿Vale? Serie 1, 2 y 3 Se elimina la cuenta de raíz Ahora Este servicio tiene un costo de $1,400 pesos Y ya te incluye las guías Tanto de ida como de venida Por DHL Solo se aplica en México ¿Ok? Porque ahora si que para el extranjero Dime una disculpa Pero como este es un servicio presencial Se tiene que conectar El Apple Watch a la computadora Con un cable especial Y bueno Ese cable lamentablemente es muy caro No lo pueden adquirir incluso tan sencillamente Y pues eso es todo Ahora si que cuesta $1,400 Te mandamos lo que es una guía de DHL La imprimes Se la pegas a tu paquete O lo llevas a DHL A que te lo peguen Lo recibo Al día siguiente Ya te lo mando de vuelta ¿Ok? Es muy sencillo Muy rápido Yo los acabo así Si lo tuvieras aquí en mi ciudad Los tengo en una hora Y bueno Ahora si que eso es todo $1,400 Ya con las dos guías Ida y vuelta Y pues a sus órdenes El único método de contacto Es por Telegram Aquí abajo te dejo mi link Para Telegram Para que te pongas en contacto conmigo ¿Ok? Somos Iron Lockers Y ahora si que manden sus guach Apúrense Apúrense Mandar sus guach ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!